Chegate padre, llegamos aquí a la FMS, por este túnel van a ir pasando los raperos Oh yo, 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 yo hablo inglés y tu en japonés Música Tijuana Y nos fuimos a dormir, loco, no, me ven cansados Ya sabrás, lo más que otra vez hemos ido un rato, perdón, nos echamos un taquillo Ahí con salsita, aguagadita y la chingada Y yo anda, no, pues ya, cada quien a dormir a la chingada porque Llegamos bien puteados wey, el pinche vuelo de Monterrey, Tijuana si es largo Y ya llegamos y nos quedamos bien dormidos Ahorita me levanté compadre, vine a hacer mi ejercicio en ayunas Trata de hacer tu ejercicio en ayunas, loco, ve a hacer ejercicio en ayunas Trata de ayunar wey, dos veces a la semana Dos veces a la semana ayunas como unas 16 horas, así de exagerado Y vas a ver compadre, la neta yo con esa dieta He sentido muchos cambios, yo en lo personal con esa dieta Ayuna dos veces por semana, de preferencia un día después de que hayas comido mal Cuando comiste bien mal compadre, al otro día, ayuna Y ya me dices, al chile Cristian, me escribes por Instagram, me escribes por Instagram Eh, que onda wey, yo hice el ayuno Que me dijiste salida siguiente, me dices si te funcionó A mi en lo personal del chile si me está funcionando un chorro Ayunar wey, después de que comí un día mal Si me está funcionando pero mamalón Ahorita les voy a enseñar con quien Con quien me tocó en el cuarto Voy a tratar de grabarles así Videos como este, a ver si les gusta, si les parece Aquí estoy en el espejo Ah, perrío Parezco perro parado va, parezco un perro de vulcanizadora Checo aquí nos topamos, topamos al flaco Ahí en el elevador me lo topé el wey Me van a salir con su novio, el flaco y su novio Ya lo probé ¿Cómo se llama mi compa? Chico, pare Fer ¿Es nuevo en la gira o qué? Ah, sí wey, ahí en Estados Unidos Echa la mano mejor Este vato es el que les digo que si tú quieres conocer a Franco Queda bien con él wey Este es el encargado de todo wey Entonces ponte el tiro Y su novio Mira El Saúl Se está bañando el Saúl Se está bañando el pinche Saúl Ahorita lo grabamos a locos Vamos a ver aquí la vista Mira, ah, Tijuana Mira, hermosos castillos, paisajes, cerros Mira Y en la noche dicen que sale nieve Ah, perro mentira A mí me cae bien gobernador de la luz Yo no puedo dormir con luz, padre Nada, no puedo dormir nada con luz Nada Estamos llegando aquí a Alba ¿Qué va a ser el teatro? Bienvenido Bienvenido La señora Franca ¿Cómo está bien? La señora Franca Aquí voy Nunca en su vida había escuchado eco Por eso viene hablando así como tonto Por eso viene así como loco Ah, el catering Mira Se trajeron catering el día de hoy Además que nosotros siempre tenemos catering acá humilde Wey, si hay unos catering acá, hombre Mira, traemos pizza, papá Algo van a echar en esa olla Ya ha valido queso No, pongo una pinche bocina acá de este lado Tenemos una bocina, loco Esa es una bocina Vamos, acá está el otro Vamos llegando, vamos llegando, loco Compadre, Saúl Este fue mi compañero, el cuarto Fue el que me la jaló en la noche Otra vez nos encontramos Mi compadre, su novio ¿Cómo no van a ser novio? Ya ves que siempre andan juntas No, hombre, cómo yo me dijo Mira, mi compadre Este vato es la mera paipa de aquí Entonces ni le hagan de pedo No le hagan de pedo Chequen este, compadre Te parece al mero, mero Los vatos locos, va Mero, mero Vamos a ver el teatro, loco Estamos entrando aquí al Al teatro Obvio no hay gente, va, güey Apenas va a entrar la gente Pero estamos en Tecate, compadre Tecate con limón Decía mi compa La mole, decía la mole Tecate con limón Está bonito el teatro Ya está Mañana vamos a la FMS México, donde la señora El Flaco y su novio Erro, no, hombre Van a ser ustedes virales Van a ver Bien, amigos A la fiesta Son Tani De la oferta Salta Corte Directamente En este punto En este mismo ¡Franco Escalino! La señora Franca La señora Franca Escamilla Haciendo su show Este compas y soy fan bien machin wey Has tenido de las rimas mas perras al chile Muchas gracias En lo personal wey Y la neta como te sientes ahorita loco? Bien tranquilo yo tengo muchas ganas de rapear Lo importante de hoy es que nadie sabe contra quien va Creo que eso es lo chido que le da como esa ansiedad La verdadera improvisacion Si claro por fin freestyle de verdad Y ese look de donde lo sacaste o que rollo? La neta el barbero que le corta al equipo de los Pumas Me busco para hacerme un cortecillo y ya me quedé con el Me animo al cambio de look Ya es el tercer color que me pongo con el Muy rifado la gente me siente muy chido Dale acá Dale acá para que no sigues salvado Toma Te pusiste la cara de guapo wey Checate padre Llegamos aquí a la FMS FMS Mi copa Aquí wey Por este túnel van a ir pasando los raperos Oh yo 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 hablo inglés y tu en japonés Cha cha Y ahora ya llegamos aquí a Al lugar de Al lugar de Del evento va Acá están atrás Atrás de cámara Todo el equipo de trabajo padre Mira Todo El DJ Las computadoras Cienes computadoras Para que chingados generan tanta computadora pari? Para que generan tanta computadora? Mira Esa es mi Mi duda Esta es la computadora del Coria Es una amiga Cómo te llamas amiga? María Mucho gusto Mucho gusto Aquí Coria haciéndose chamba Creemos La señora de Coria No estamos seguros Confiando, confiando en Jesús Híjole Estás ahí como que confiando Me pasas en Chingos computadoras Esto es para la FMS Mira padre Este va a ser el escenario Este es el escenario loco Donde Se van a presentar aquí los luchadores Se van a decir de groserías Que tu mamá Y que la tuya Y que tu no vales queso Y que tu tampoco Y que yo canto mejor que tu No es cierto Yo mejor que tu Y así Dice la banda Chido Mira Saludos de ti guas eh Saludos a mi compa Saludos Mira Ahí van a estar Ahí van a estar Nomás que por qué me subo Si voy a estar estorbando Si por si ando estorbando en todos lados Mira Este es un pedestal Que está aquí Pedestal Y su novio otra vez No mames wey No mames wey Donde quiera nos encontramos A mi compa y su novio Déjame les enseñar una arena wey Chingos de vatos que van a gritar Wow Así Wow 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 ¿Te has visto ese evento? Alguna vez En tiktok va En tiktok va Ahí salen las mejores réplicas Y la chingada Ah la baraja Mira un vato está bien enrolado ahí Mira Bien enrolado tal vato No sé si lo ve Bien enrolado está mi compa Dicho compadre lobo ¿Cómo estás loco? No va al 100 Dicho compadre trae manopla Ya va en corto Si 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 Nada más por si alguien se quiere pasar De verga lo desconectamos Todo perro Estamos a los campos de algodón Papi Ya sabes como se hace Ah wey ¿De qué barrio eres loco? Yo de Naucalpan De Naucalpan Hay que chingarse Está bonito Hay que chingarse Oye wey Cuando rapeaste sangre en el barrio Nunca te pegaste un tiro Y dije eh puto es el chile wey Porque tú O sea la verdad Yo es que en el barrio nadie rapeaba wey O sea ahí todos escuchaban banda Corridos y así wey Yo era como que el rapero Entonces pues nunca se dio un agravio por ese tipo Si hubo agravios pero no por baterías Porque no había raperos ahí Capeo Y que que generó en esa parte del rap wey Acá El metal El metal acá Eh wey el pinche descontrol también wey Si pues les lave los vergasos este consensuados no Ahora que ya todo se tiene que ser consensuado Vergasos consensuados Abusado wey Yo he abusado que lo prendo Hablando de violencia Un fang wey Un fang se escuchó lobo también Y ya está bajando la banda Ya está bajando la banda Lucas Lo estás bajando acá ¡Vamos! ¿Qué era lo más, compadre? La mera estrella, ¿qué dice, compadre? De Santiago de Chile, hermano. Tengo de Chile, pero he venido a México un montón de veces y ahora en Tijuana. Mi segunda vez y feliz, hermano. Feliz, la gente del barrio, de esfuerzo. ¿Vienes del barrio ya de Santiago de Chile? Sí, sí, también, también. Por eso toda mi vida y ahora, no sé, estoy feliz de estar acá porque, pues, cambio de barrio, pero sigue siendo hip hop y eso es lo que me motiva. ¿Y allá cuando rapeaste allá en la escena del barrio, compadre, te tocaron acá los trompos o algo así? Yo viví esa época donde sacaba a la madre de un rival y te podían caer las trompadas. Por eso viví el tiempo y el respeto del hip hop y siento que hoy día venimos a rapear. ¿Aparte de otro género, loco? ¿Qué otro género? ¿Tu género favorito? El rap, sí. Me gusta la cumbia igual, algo de cumbia, pero el rap. ¿Qué grupo cumbieron? Me gustan mucho los grupos de Chile, pero topo más. Obviamente los de Argentina, Hierbabra, me gusta la música cumbia villera. Villera, villera, da más gratis los pibes. Sí, da más gratis. Paolito Lescan y todo eso. Ya está padre, ahí estamos, loco. Loco. Tienes más arriba. Y guarda. Estas una mortal en el cuarto. En el segundo. En el segundo. Cómo está mi guana y el mundo realmente aprieta Sin nada, ni las dos niñas que tanto te pude En vez de este tiene ADFN Puto los del A, de arriba los del B Oigo que hagan las personas Que saben que no es lo que es la única que es la persona No es lo que todo en esta zona Y hacemos a los gentes, hay algo que soporte las personas Que me llevas de la escena Te juro que me pongan las dos mal que sea El lomo que si raspea, claro que sí Atentamente, digo el que raspea ¡Oh, ruido, 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 ruido! ¡Madre mía, si no somos ruidos! ¡Dios mío! ¡Para allá! ¡Vamos para los muertos! ¡Cincuenta! ¡Punto arriba! ¡Punto arriba! ¡En tres, dos, uno! ¡Oh, ruido! ¡Sí! decirle, vato, aquí tú eres el chiste, tu culo es como el puente de Tijuana, porque millones de vatos cruzan cada semana, aquí me he visto un poco, aquí cabrón es mi tierra, así que preparado, porque vemos monocerra, voy a ver si loco, voy a convertirme en pombo, lo reconozco, que es la puta hijo de puta, te traje dulce, pa' sacarle toda la puta, porque yo soy una leyenda, y no hay nadie que diga lo contrario, este bebé, lo mato del escenario, pero en Tijuana no voy a hablar de ese cario, y hay heridas todavía, que a esta gente no les pierda, la gente que se va al cabrón, o te mato en la casa, y te mato pa' el montón. ¡Oh! ¡Guido, guido, 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 guido! ¡Wow! 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 ¡Avanzamos! Random, no, kickback, kickback, que soy un verdadero referente, no solo de aquí, de todo un continente. Se siente ser conocido por todo México. Se siente genial, y no es mi éxito, sino que puedo expresarle a todos ellos, que con mis sueños, los llevé con mi léxico. ¿Eres franco de nombre, también de persona? Por supuesto, y lo saben en cualquier zona, porque el lobo no aquí está por moda, y al revés de eso, la verdad nunca incomoda. ¿En verdad los lobos me aúllan? No, aúllan. Mejor usted huya, porque si le pongo una putiza, me cago de risa, y hago que todos ellos te destruyan. ¿Qué se siente que nos bauticie, pepsi? Se siente bien, hasta me siento un poco sexy. Porque yo lo hago sexy, y ahora mato a este imbécil. Dime, Franco, ¿cuánto tiempo entregaste? Menos que tú, al parecer, compadre, porque ni te preparaste. ¡Hijo de puta, ahora sí ya la cagaste! ¡Cueve ese malo arriba, alo arriba! ¡El maldito! ¡En el micrófono! ¡Vamos! ¡Juega, vamos a ser un espadre! ¡¿Qué pasa, DJ? ¡¿Qué pasa, Tijuana? ¡Maja Califas en la casa! ¡Vamos! 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 ¡Rinquena! ¡Joymo! 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 ¡3, 2, 1! Yo traigo todo mi ritmo hermano, lo que se necesita Tu o compita, o sea para hacerte franco Esta pilla lo que necesitas Lo hago siempre y hace nada Cada vez que un alta y se coge el beat y rápido lo agarra Mira como te saca las garras De qué te sirve entrenar con el código si no traes barras No sirve de nada, no sirve de nada Voy a sacar este flow, lo hago también Espera que el espectáculo se cierre Hoy te estampo mis barras en tu cara, eso es un código QR Guacho, es necesario Ponerle un flow, mirar el ángulo contrario Eres un lobo extraordinario Pero no lo decía por ti, lo decía por lobo este party ¿De qué barrio vienes? Tepito ¿Te tocó el freestyle en Tepito? No, el freestyle lo viví fuera de Tepito De hecho en Tepito nadie sabía quién era Pero en Tepito se puede decir que crecí mucho también O sea, venir de ese barrio es como muy emblemático ¿Te tocó acá vender algo en Tepito? ¿Te tocó en la taracha ahí? Sí, mis jefitos tenían y todavía tienen un puesto de ropa Bueno, han vendido varias cosas Me tocó trabajar, me tocó andar de diablero Me tocó también bocinear en el metro Que no es como en Tepito Pero pues sí, también trabaja en Tepito ¿Y qué venden tus papás? ¿Armas? ¿Granadas? No, no, el arma era yo, ¿no? Pero, ¿qué venden? Pues es que han estado cambiando, ¿sabes? Tienen que estar ahí buscando la chuleta Entonces han vendido desde ropa Han vendido desde electrodomésticos También pues electrónica Cosas así, hermano ¿Y te tocó acá el freestyle acá loco? De que en una batalla se hicieron los trompos en el barrio O sea, los abuelan acá del barrio No, la verdad es que siempre tuve suerte Te digo en Tepito La verdad es que casi nunca se ha hecho nada como de rap Como batallas o así, es muy muy raro que se haya hecho Sí me tocó en mis años En los que tuve que salir corriendo de algún evento En los que me pegaron en otro evento Y pues así es ¿Si te digo que te pegaron? Sí, sí, un par de veces Pero no fue ni siquiera en la ciudad Fue una vez en Querétaro, una vez en Puebla Y una vez tuve que salir corriendo del Estado de México Porque le gané al dueño del lugar Y como que no les gustó y ya Nos íbamos que ir ¿Entonces si te añadieron trompos? No, o sea, pegarme sí De hecho sí dos veces Pero pues afortunadamente ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Te armaron los trompos? Sí, hermano No, te digo, o sea Los trompos ni siquiera se armaron en el escenario Es algo que al menos respeto mucho del freestyle Nunca me han pegado mientras yo batallo, ¿no? Nunca ha llegado un güey enojado y me pega Los trompos han pasado por otras razones Y la única como tal súper ligada al freestyle Fue cuando le gané a alguien Que era el hijo del dueño del lugar en el que batallábamos Y fue como de ya vámonos a la verga Y cuando nos íbamos nos iban correteando, ¿no? Entonces así fue Compadre, oye güey Se vive de todo aquí en la Liga del Freestyle Es que loco Uno tuerce ahí güey Que se dicen de cosas Y que tu mamá Y que la tuya Y que la tuya ¿Qué onda güey? Me estoy calentando Y me están diciendo aquí Es que hay que tener mucha inteligencia emocional Porque puede que no te calientes en un aspecto de pegarle a otro Pero si te enojas Aquí adentro Pierdes la cabeza No se te ocurre ni madre Si acabas contestando pura mierda Y pierdes Este hoy le presta sus oletas En Chile hay campeones de adeveras De orela, mistro y el otro puñetas Que dice que yo no soy el peco y un lobo Así somos los lobos ¡Vamos, quién, quién sabe cómo, aaaaaaaaaaah! Est collapsed No seas estúpida La música de forma lucida Ni una wutna puta defendía Que le sientan ganan des那麼 pobre Que le protegga parece que te digan bättre Que le protegga parece que te llamas Que le perdidas shop carne te pare ¡É! 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 Esta victoria americana pago y pago Los chismes, los sueños, se entienden, los idiota Mi pizza es como chisme, hoy ya estaré en tu boca ¡No! ¡Oh, sufre! ¡Ay, sufre! ¡Ah! ¡Ay, sufre! ¡Se ríen de la muerta! 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 ¡Que vean los letras! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Caigo la típica sabiendo que el mando a mí mismo perdía. Nada más de estar ya luego hace un año empieza llorando. Lo caería. Dice que no soy mi referente. Y que vayas me gana. Y dice que más cosas gritan. Mi hijito no manda. Me dio ganas de suerte. ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Aaah! ¡De delito! ¿Por qué es que te llaman de cosita que te gusta mi platanito? ¡Rango! 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 Y te odio, no tengo como ella. Por llevarte quemado a un roster. Por culpa de eso vendimos asesino de las batallas. ¿Y por culpa de qué cosa entonces penetrabas? No, no? ¡Leyendo! Pero bueno, ya te han decidido esta hora luego que los contestabas hardys Sweet from Parno En ciertos compañeros, por haberse más platanito ¡ya me ha conseguido mi hijo tu piel e chiquito! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja, buaja! ¡3, 2, 1... ¡Cocupando todo bien para la gente! La diferencia entre el personaje, un personaje, lo que traes que para ganarte el duelo no me vas a tratar, aunque traigas tus hermanos de modelo! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Vámonos! 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 ¡El increased sentido por el respiro! Por cómo se lo trajo un señor, hablando del peor... Pero esas cosas no se sintiérran, por favor. Y lo que es el que ha hecho el cero No acaso piensas igual que los juras del Vaticano No me voy a dar a la cama No me voy a dar a la cama No me voy a dar chistes No me voy a dar a la cama Porque no me voy a dar a la cama No me voy a dar a la cama Por mi de la mañana en una excepción Por lo menos en un torneo O de ese tránsito Y de dar a la cama De la cama A ver recrito Dime en qué ronda te quedaste tú ¡Ah! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Todos sabemos que yo te gané esta batalla! ¡Porque así me te respondo! ¡Citio Pequeno en México o República del Tongo! Yo ya te lo reconozco, perdón La gente que dice que ganaste el cáncer Están aquí con nosotros ¡Sí! ¡Buenos hermanos! 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 Disculpemente hoy vamos a querer comer con todos los artistas. En el truco. ¡Aquí salieron! ¿Por qué la pude se repitear? ¡Vamos a hacer algo así ahora! ¡Muy bien! ¡Woo! ¡Muy bien! ¿Quieres conocer el resultado de esta batalla? ¡Sí! Entonces... ¡Ganemos... ¡Ruidos! ¡Ok, ok, ok! ¡Basta esta semana! ¡Toma encarnada! ¡Todo llega a su final! ¡Tenemos un resultado! ¡Cuidado! La beats, Juana... ¡Ruidos! ¡Que venga el segundo logro! ¡Vamos! ¡ingoues de cinco! ¡ うutu... ¡C 있어! ¡Agua... ¡Para incidente como informació! illixtrpm ¡Pues lo mando ya! ¡Pues lo mando y arriba abajo! ¡Gracias! ¡Tres, dos, uno, diez! Saludos a todos los hombres y a todas las chicas que me querían hacer. A ti te ayudaron para ser riquelos, a ti te ayudaron con treta, valorar una leyenda por completo. Y fue el que te ayudaron, hermano. Es una falta de respeto. No, 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 no. Ni que es un complejo, sin estrago. Es por mí. se llama freestyle penejo. No, 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 nada, no, 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 no. O eres una hombre y diciendo mamadas mi culpa deberías pedir el doble. O lo menos de del jefe del país Que si quiero me doy a España y le gano a Chudi y a Casim Papá, papá, mamá, mamá, que me baja Que yo ya te des困va a la cosquilla Te vas a bajar y se queda en la mano Me doy en la mano Si quieres papito de ta, para ser sincero Pero yo soy una leyenda igual que tan servero Y tu eres feliz día Te vas a ganar después, mañana será otro día Dice que es que así de medio es la gente con un rosa, va a ver el pecho porque va para la manera de fiesta que se insinuó con una rosa. Así lo tengo haciendo, ¿no va? No me hable de cancerero extremital, aunque puedo mover por el nombre de pasar hospital, y si quiere ser un cancer, pero mejor se can. ¡Puedo acercar a todos los padres! ¡A ver, a ver, a ver, a todos los padres! ¡Altos en día! ¡Altos en la madre! ¡Si yo pasé gracias y te topas! ¡Que me importa si me topas, pero que me chido, con el sub y después me uno a su trompa! ¡Porque te ganó el mío, a ti te dicen falsos, solo podrían brindar con un fit! ¡Si acercó! ¡Si acercó! ¡Si acercó! ¡Si acercó! ¡Si acercó! ¡Ruido! 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 ¡Familia! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso para todos ustedes! ¡Para todos ustedes! Que dan un puro y un puro siempre en Juana, porque tenemos muchas ganas de regresar, tenemos una nueva familia como ustedes que estamos aquí. ¡Lo disfrutando qué? ¡Lo disfrutando qué? ¡Lo disfrutando qué? ¡Los vamos a saltar de vuelta! ¡Los podemos saltar de vuelta! ¡Los quedamos! ¡Los vamos a ir con él con los jueces del 50 de Pistols! ¡Joder! ¡No hay raza! ¡Los vamos a ir con él con los jueces del 50 de Pistols! ¡Juego a placa conmigo! ¡Desde 5! ¡4, 3, 2, 2, 1! ¡Kaiser! ¡F거든요! ¡Vamos, reliably! ¡Los vamos a saltar! ¡Vamos a God! ¡Cuidado gracias al Señor! ¡Los vamos a ir con ellos! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! Gracias por ver el video.